Hola que tal amigos, estamos aquí en un nuevo video y bueno, esta vez nos encontramos en un nuevo juego llamado Neon Shadow No se como se pronuncie, pero bueno, así lo leo yo, ¿no? Bueno, este juego es un juego tipo, digámoslo así, me atrevería a decirlo, un poco Halo, no del todo, pero si un poco parecido Y bueno, lo bueno de este juego es que tiene un modo historia, no se cuanto dura, igual no me lo he pasado todo Tiene un modo historia y tiene un modo multiplayer, no se, pero en online no he podido encontrar gente Así que siempre me ha tocado que jugar contra bots, o sea, contra robots, o máquinas, o yo que se, como lo quieran llamar ustedes Este, bueno, hoy estamos aquí para jugar unas cuantas partidas así con los bots matándonos Para que ustedes observen el juego, y pues si les gustan, no se, se lo pueden descargar abajo, igual les dejaré Tal vez el link para que vayan y se lo descarguen Y está gratis en la Play Store y me parece que es un muy buen juego Así que... Nada, vamos a entrar a una partida Ok, ya estamos aquí en una... ¡Ay! En una partida A ver, a ver, a ver ¡Ay! Me mató Bueno, este, el juego está muy bueno Y la verdad es que incluso grabando me va casi sin lag Ya sé que tal vez vaya un poquito retrasado O vean algunos tirones de lag a veces Pero la verdad es que está muy bueno Y pueden jugar con sus amigos en LAN Lo malo es que solamente es de 4 jugadores máximos Uy, 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 uy ¿Quién fue ese? A ver, a ver, a ver, a ver Lo bueno es que tiene mira O sea, te ayuda la mira Hacia donde está el tipo, tu enemigo Uy, 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 no, no Pero igual tienes que ayudarte un poco, ¿no? Porque si no... Obviamente voy a morir, 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 voy a morir Corre, 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 corre Hay unas cosas que son como unos tubitos morados que se encuentran Estos son vida Como ya lo pudieron notar Que ya se está viendo la pantalla gris Es porque ya estaba muriendo Esto que tengo en la mano, ese es un lanzagranadas Así que vamos a probarlo por acá Si encontramos a alguien Como les digo, solamente es de 4 jugadores Y creo que solamente hay 3 pistas Así que eso es lo malo Y 3 modalidades Una que es esta de Admatch Hay otra que es como matarse de un solo tiro Te dan un arma que con un solo tiro matas a otra persona Al otro contrincante Y hay otro... Uy, casi me mato yo ahí Y hay otro... Uff, me voy a morir yo con mis propias bombas Y hay otro que es de un mutante O sea, el primero que mate a alguien Se convierte en mutante Y ese mutante tiene la habilidad de correr 4 o 5 veces más rápido Y creo... Creo, no me he fijado bien Creo que tiene más vida No sé muy bien A ver, vamos a matar a ese tipo Que está ahí jodiendonos la vida Este juego lo estaré jugando con mi hermano Y con un amigo Si quieren Que lo haga Pues no sé Ah, rayos Pues por mí no hay ningún problema Y no sé Me gustaría subirlo Si les gusta este video Pues me subiré otro Con ellos Jugando un rato Bueno, otra cosa De la que les quería hablar Era que He estado muy ambicioso En un juego En especial Este juego se llama Last Empire Wars Z Es un juego Tipo Clash of Clans Que me pareció que es muy bueno Este... La verdad Llevo que una semana Dos o dos Jugándolo Y bueno Ya voy un poquito Bien adelantado Tengo ya mi base Un poco Buena, ¿no? Por decirlo así Este... Y el juego es Pues como Clash of Clans online Puedes crear tu clan Y todo, ¿no? Entonces yo ya tengo Una alianza ahí Porque ya no es clan Sino alianza Ahí son alianzas Y la verdad Bueno Si ustedes quieren jugar Y unirse a la alianza Pues por mí No habría ningún problema Jugar con ustedes Pues Me tendrían que decir Su nickname En qué país están Porque hay muchos países Pues no país De la vida real, ¿no? Sino país del juego Yo estoy en el país 186 Si no estoy mal State 186 Y bueno Esto sería mi país, ¿no? Si no están ahí No se pueden unir A mi alianza Al principio Para poderse Teletransportar A otro país Te van a cobrar Como 2000 diamantes Creo O 200 No recuerdo muy bien Pero Tú haces algunas misiones Que te pide el juego ahí Y luego te dan El privilegio De Como un regalo Para que te puedas Teletransportar Para donde tú quieras Gratis Entonces Bueno Esa sería la única forma De De llegar allá Sin gastar dinero O que De casualidad Aparezcan allá Bueno El que lo quiera descargar Ya saben Abajo les dejaré El nombre del juego Para que vayan Y los que en la Play Store Está gratis También Y puedan jugar conmigo Mi nombre ahí es Dubancho Mi alianza Se llama TeamDLG Típico, ¿no? Se llama TeamDLG Y bueno Tengo 55 miembros O sea Estamos llenos Pero Si ustedes me dicen Pues yo saco a muchos Que casi no se conectan Porque la verdad Es que no es que Este lleno Porque yo los haya elegido O algo así Sino porque ellos Pueden entrar Sin permiso ¿No? Entonces ustedes me irán Y yo sacaría Alguna persona Para que ustedes puedan entrar Más que todas Las que están Bastante inactivas Para que no se vayan A reconectar A la alianza Lo tendrían que hacer Muy rápido Eso sí Porque no sé Cuánto dure La alianza vacía Y nada pues Así sería muy bueno Jugar con ustedes Un rato Tenerlos como alianza Ahí podríamos hablar No sé Normal, ¿no? Ay, ay, ay La verdad Es que Bueno Creo que a ninguno Le gusta esa clase De juegos De juegos Creo Entonces pues no sé Len si estás viendo Este video Y pues Si te gusta Esa clase de juegos Pues No sé Si te podrías descargarlo Y jugamos ahí Un rato ¿No? Para que me ayudes En la alianza La verdad Ya tengo como Me mató Me mató Yo 14 Ya me falta una Y gano esta partida O sea Es de 15 puntos Si no estoy mal Creo que no se puede subir Ni bajar Es de 15 puntos Matas a una Matas 15 veces O sea que Consigues 15 puntos Y al de hazmatch Acaba Vamos a intentar De ganar Esta partida Si se puede decir así Si yo creo que Se puede decir así Porque igual Aunque sean bots Gane Acabo de ganar Y pues Nada Yo creo que Eso sería todo Por este video Propaganda Ok Ya Por fin se quito La publicidad Lo siento mucho Por eso Miren Mi personaje Es así Rojo Y pues Nada Este Que les quería decir Que Bueno Si quieren Unirse a la alianza Pues ya saben Lo que tienen que hacer Me tienen que dejar Su nombre Ah ya se Es mejor así Ustedes me dejan Su nombre Que tienen en el juego Cuando ya se hayan Mudado a mi país Porque si no No los puedo agregar Y luego Yo miro a ver Como los agrego Si no puedo Haré otro video Diciéndoles Que no pude Y pues Que ustedes Se puedan unir Después de ese video Así que Yo creo que Eso sería todo Esperen Pienso un momento Si bueno Si les gustó Y quieren que suba Un video Jugando con mi hermano Y con mi amigo Pues Déjenme en los comentarios Y yo lo haré Obviamente Y Bueno Ya les estaré Traiendo más juegos Aunque no de tipo Así Porque creo que La mayoría Me darían lag Pero si les traeré Otro tipo De juegos Tipos Angry Birds Yo que sé Así Así que Nada amigos Espero les haya gustado No olviden Dale like Comentar mi favorito Para más videos Como este Y nos vemos En el próximo Video Bye Bye